Amigo productor, hoy evaluaremos la plaga del café. Esta labor es muy importante y debemos realizarla periódicamente en nuestros cafetales para determinar qué plagas tenemos y su porcentaje de incidencia. Para ello requerimos materiales y herramientas. De entre los materiales tenemos un lápiz, un tablero y un formato de evaluación. Ubicamos nuestra planta a evaluar y lo dividimos en tres partes. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El minador, ojo de pollo, cercospora, se evalúa de tercio medio hacia superior. Broca, arroya amarilla y arañero se evalúa de tercio medio hacia inferior. En esta vez encontramos una planta con mayor incidencia de ojo de pollo. Entonces procedemos a evaluar y lo dividimos en cuatro cuadrantes. Tres del lado derecho, tres de este lado, dos hojas al azar de este lado y dos de este lado. Entonces comenzamos a evaluar. Tres de este lado, tres hojas al azar de este lado. De las diez hojas evaluadas encontramos cuatro con ojo de pollo. Entonces procedemos a evaluar la broca del café. Lo dividimos igual a los cuatro lados. Cinco, cinco granos de aquí, otros cinco granos de este lado y otros cinco granos de este lado. El resultado de los veinte granos evaluados sale siete con broca del café. El resultado de esta evaluación nos va a dar qué tipo de enfermedades tenemos en estos momentos y qué tipo de control vamos a aplicar. Recordemos que la evaluación de plagas se realiza como máximo dos hectáreas, tomando diez plantas al azar y el recorrido es en zigzag.